Bueno, pues vamos a acomodárselo bien, parece que ahora sí ya sí se desmola estrecha Arremangas de carro minimalos al bestante Vamos a ver si es calva como dice Vamos a verle un jalón de pelo, sí señor Ahí le viene la salida Ahí le viene la salida, ahí le viene la salida Señores, que preparo, se perfila Esta puerta, puerta, puerquita Ahí le sale, pequeña maravilla En este suspense en el aire Cuatro puertos al aire Un respeto elegante, ilusivo Ahí le sale todo elevado El gilete que le luce Acariciando el viento Y se reforre el aplave Se reforre el aplave Ahí se va la mano, sí señor Lazo, lazo Lazo, vaya ton Oh, vaya ton